¡Ay, un nuevo día! ¡Ay, qué bonito se ve desde la ventana! Voy a ver las noticias. ¡Ay, quiero salir a pasear! ¡Quiero salir a divertirme! ¡Guti! ¡No, mami, no! ¡Guti! 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 ¡No mojé la cama! ¡Guti! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, me vuelvo a dormir! ¡Guti! ¡Mira qué bonito se ve, ¿verdad? Sí, desde nuestra casa se ve toda la ciudad. Bueno, Guti, vente, vamos a comer algo, vente, a la sala. ¿Qué pasó aquí? ¡Eh, no, no! La noticia. Bueno, déjame... Primero déjame ir al baño, chiquita, ya sabes. ¡Ay, sí, Guti! ¡Eh! Cierra la puerta, cierra la puerta. No tiene puerta, Guti. ¡Ay, no tiene puerta! Mejor me aguanto. A ver, ¿y aquí? ¡Ah, mira! ¡Ah, no, no! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay, qué padre! ¡Con ropa, Guti! ¡Ay, no, no me puedo usar! ¡Oye! Bueno, Guti. Oye, Guti, es que quería... Bueno, primero vamos a comer aquí a la... ¡Ah, el atajo! Vamos a preparar algo de comer. ¡Oh, mira! La película que están poniendo en la tele. Y la pantallota. ¡Ah, no, no! ¡Ay, no, no tengo nada de comida! ¡Ah, sí, aquí tengo! ¡Eh, chiquita, pero se ve para la otra casa, mira! ¡Oye, sí! ¡Veo la casa de los vecinos, Guti! ¡Sí, se ve! ¡Mira, Guti! Agarré de aquí del refrigerador una hamburguesa. A ver. ¡Eh, mira! ¡Se quiere meter un Michu! ¡Michu! ¡Sí, es el que te digo! ¡Ay, qué rico! Vamos al comedor, Guti. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Niam, niam, niam! ¡Ay, pero no me lo como! ¡Chávez! ¡Chávez! Bueno, pero tú es como que sí te lo comiste. ¡Niam, niam, niam! ¡Chávez! ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Niam, niam, niam! ¡Eh, los dulces de las que pediste ahora en Halloween, Guti! ¡Sí, es el postre, es el postre, chiquita! ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Qué rico, quita, qué rico! Como que se antoja ir a pasear, ¿no? Sí, Guti, pues te estoy diciendo que quiero ir a pasear. Pero mira, un Michu se quiere meter, Guti. ¡Ay, no! ¡Ay, no! A ver, vamos al parquecito, ¿qué onda? ¡Ah, no, a la playa! ¡Vamos a la playa, Guti! Pero se va a meter el Michu y luego nos va a rasguñar todos los muebles. No creo. A ver, le voy a abrir, Guti, salte. ¡Corre, corre! ¡Ah, ya ves! ¡Vente, Michu! ¡Ey, cómo le cierro la puerta de aquí por dentro! No, tú puedes salir. Tú, ciérrala. ¿Ciérrala desde adentro? ¡Ah, sí, cierto! Sí, puede salir. ¡Ah, sí, cierto! Perdón. Bueno, vamos entonces, Guti. ¡Ay, pero no! Guti, ¿y si te traes tú una moto para ir? A ver... ¡Ah, es que la dejé arreglando allá en el taller! Bueno, ándale, Guti. Ve por la moto para que me lleves a la playa. Sí, 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 sí. Voy por allá al taller. ¡Michu! ¡Hola, Michu! ¿Cómo estás? Mira, te voy a dar una hamburguesa. ¿No quieres una hamburguesa? ¿Quién sabe si le gustan las hamburguesas a los Michus? A lo mejor sí. A ese Michu como que se ve que sí. ¡Ahí viene Guti a recogerme! ¡Ahí! ¡Ay, en esta moto! ¡Es ese Gu! Pero, como que está un poquito complicado. Pues ahí tú inténtale, Guti. Llévame a la playa, por favor. Es que no me lo dejaron bien, chiquita. ¡Ah! A ver... Tú puedes, Guti, tú puedes. Veinte años más tarde. Está aquí cerquita, Guti. Mira, a la izquierda, a la izquierda. ¡Ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi! Tú puedes, Guti, tú puedes. Oye, es que le dejaron muy sensibles los... Aquí está bien, Guti. Aquí está bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Eh, el Michu! ¡Eh, el gato nos siguió, Guti! Ya tenemos mascota nueva. Ya tenemos una mascota. Es que siempre los gatos te siguen, Guti. A ver... ¡Ah, mira qué relajante! ¡Ay, qué rico! En la noche, con una sombrilla. ¡Ay, qué padre! Las cosas tienen cada vez más sentido aquí. Sí, Guti, vamos al tobogán. ¡Uh, uh! Vale, vamos al tobogán. Parece que va a amanecer. Mira, estoy haciendo mi castillito de arena. Mira, mira. ¡Oh, Guti! ¡Mira, mira, mira! A ver... ¡Ah! Oye, te quedó bien padre, Guti. Ya ves, ya ves. Déjate ayudo. Manu, no te subas. ¡Oh! Quedó muy bonito, Guti. ¿A poco no nos quedó muy bonito? Míralo, voy a hacer el guardavidas. ¡Ah, sí! Sí, señorita... ¡Pri, prri! ¡Señorita! ¡GUTI! ¡Me ahogo, Guti! ¡Me ahogo, Guti! ¡Sálvame! ¡Sálvame, Guti! ¡Soy el super guardavidas! ¡Ah, me ahogo! ¡Ahora yo me ahogo! Bueno, vamos al tobogán. Vamos, vamos, vamos al tobogán. Eh, alguien dejó una canastita con comidita. Oye, Guti, la mascota nomás nos está siguiendo, Guti. Y también si quieres subir al tobogán. ¡Ven, Michu! Por acá, Guti, ¿qué estás haciendo ahí? Ah, quería ver si podía pasar el otro lado. A ver, que también el Michu. ¡Ah, el Michu también se aventó! Sí, claro, yo lo sé. ¡Ay, Guti! Con todo y ropa, sí. ¡Guti! Me duele la pierna, Guti, caí mal. ¿Qué te pasó? ¿Caíste mal? Sí, me duele la pierna. Sí, Guti, auxilio. A ver, ven. Déjate ayudo para ir aquí a la camilla. A la cama, al camastro, al camastro. Oye, mira a este como que le hace falta más sol. Ay, Guti, me duele la pierna, Guti. A ver, déjate, checo. Déjate, checo. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí, te torciste! Acabo de acordarme de algo. ¿Qué, Guti? ¡Que soy médico! ¡Ah, sí, Guti! Me trae la ambulancia, Guti, de volada. ¿Por qué me duele mucho la pierna? Déjame, déjame. Déjame, déjame, déjame. No te tardes, Guti, me duele la pierna. Déjame voy en mi supermoto. Bueno, aquí la mascotita me va a consolar. Sí, 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 sí. ¿Qué te consueve? ¡Ay, sí! Ya no sé qué es más fácil. ¿Me cambió? Bueno, la ambulancia. A ver, déjame ir a la ambulancia. Digo, en la ambulancia, bueno. Ya, ya. Nos vamos a ver. Normalmente estoy aquí con la mascotita, Guti, porque me está dando terapia. Ya voy, ya voy para allá. Bueno, espero. A ver, Guti. A ver si te veo. Ay, ¿por dónde me salgo, Guti? Ay, chiquita. Es que cada vez que oprimen el botón de respawneo, me quitan la ambulancia. Ay, me la volvieron a quitar. Vamos a agarrar una que está afuera o algo, Guti. Pero es que todas desaparecen cuando... Estamos esperando a la mascota y yo, Guti. Ay, ahí viene Guti. Acá es, Guti. Acá, acá. Ven, 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 ven. Agua, no lo voy a atropellar. Ya me voy a subir, Guti. Ven, chiquita, vente. Ya, ya me subí, Guti. Llévame al hospital, Guti, de volada. La mascota, la mascota, la mascota. La mascota, la mascota. Ahí va la mascota. Ay, Guti. Agua, es que esto es urgencia. Quítense, quítense. Esto es una urgencia. ¡Ah! Van a su lado. Atropellando a todos. A ver, chiquita, ven. Ay, Guti, me duele. No puedo caminar mucho, pero bueno. Ven, ven, ven. ¿Dónde tendremos hígado de ruedas aquí? A ver. Por favor, por favor. Permíteme, permíteme. Sí, Guti. Deja, me pongo mi equipo. Aquí está el de médico, Guti. Ay. Claro que chiquito. ¿Dónde está el de médico? Ahí está, ahí está. Ay, te ves bien bonito con el cubrebocas, Guti. Click o tap, ¿qué dice? Con el RT, Guti, pero quita todo lo que tienes abajo de la... Ah, ok. ¡Ah, mira! Ándale. Ay, qué guapo, Guti. Eh, qué tal. Sí, aquí está el doctor Agustín. Venga, chiquita para acá, Guti. Mira, ven, chiquita. Ven, siéntate en las sillas ruedas. Eh, espérame. Ahí está, Guti. Ahí está. Entonces voy aquí... Ah, pero usted va sola. ¿A dónde? Sí, vente a lo de rayos X. Ah, pero está ocupado. Ay, está ocupado, Guti. Acá no hay otra en la izquierda. También está ocupado ese. Oye, está lleno este hospital, Guti. Pura gente lesionada por andarse aventando el tobogán. Mira, vente, vente, vente. Ay, es que no puedo controlar bien él. Aquí, aquí. Venga, acá. Ay, es que... Espérame, Guti. Es que creo que mejor a pie porque no puedo. Sí, sí, mejor. A ver. A ver, Guti. Pero tengo que ponerte una... ¡Ay, Guti, qué jeringota me da miedo! Es pa'l dolor, ¿verdad? O quieres un martillazo. Sí, o quieres un martillazo. Ya, vamos a ver. Te voy a tomar una aerografía de Jaboy. Mira, el Michu me está esperando afuera, Guti, el gatito. Ay, Michu, mira, con la cabeza entre la pared. Está esperando afuera, Guti, el gatito. A ver, te está mandando radiación, ¿sí la puedes ver? Sí, Guti. Me está llegando. Te voy a tomar una aerografía, por favor. Quédese en su lugar. Sí, creo que sí. Muy bien, muy bien. Yo que te lo era muy bien. Bueno, Guti, ¿ahora? Creo que ya encontré qué es lo que te pasa. Pero ahora tenemos que ir a tu cuarto de hotel, iba a decir. A tu cuarto de hospital, por favor. Vamos, vamos. A ver si lo puedo controlar, Guti. A ver, a ver, venga. Ahí está. Aquí no son esas habitaciones. Sí, sí, sí. Ay. Sí, póngase aquí muy bien. Déjale checo los signos vitales aquí en el... Muy bien. Oye, Guti, marca y pulso 99. Aquí no sé qué están haciendo los demás aquí, pero 99. Uy, traes un poquito de taquicardia. Muy bien. Pues sí, Guti, por el estrés. Muy bien. Déjate. Te checo aquí y hago la historia del clínico en la computadora. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Ay, Guti. ¿Usted qué opina? Ah, está tosiendo la paciente esta. Sí, discúlpeme. ¿Puedes hacer fila, por favor? Porque tengo que aquí curar a... Oye, Guti, hay mucha gente aquí. Guti, ¿y este hospital qué onda? Te voy... Te voy a curar con este paquete que tenemos aquí, de botiquín. Está muy bien. Muy bien, chiquita. Tranquila, tranquila. Tu tobillo está bien. Está un poquito inflamado, pero te voy a dar algo de medicamento para que se te quite el dolor. Eh, te está explorando la paciente. Eh, me está manoseando, me está manoseando. Auxilio. Acoso. Auxilio. Ah, Guti, pero entonces con tu inyección creo que ya me siento mejor. Creo que nada más fue como que una lesión leve, ¿no? Bueno, ¿quién más quiere inyección? ¿Usted? ¿Usted que se ve muy moradita? ¿Se ve muy rosita? Oye, chiquita, ¿y cómo te sientes entonces? Ya, me siento mejor, Guti. Estaba preparando para abrir la pierna. ¡Oh! Pero no sé, no sé qué pines tú. Puedo practicar un poco, digo, puedo ayudarte un poco con... Pues ya me siento mejor, Guti, eres muy buen médico. Ay, de nada. Te acercas mucho, Guti, no te acerques tanto. Yo, yo, ¿qué? Señorita, señorita, pero antes de que se vaya, señorita, recuerde que es muy importante ponerse el cubrebocas, ¿sí? Ah, sí, Guti, déjame lo pongo. Pero quítese esa paleta. Ahí está. Pero el cubrebocas con la paleta de afuera. Mira, Guti, no agarraste el expediente, ahí estaba el expediente. El expediente, sí, sí, aquí tengo el expediente. No, Guti, no agarraste el expediente. Sí, ah, es que ya no me cabe el expediente. De tantas cosas. Es que ya no me cabe en todo. Bueno, Guti, entonces vámonos a la casa, ¿no? Para descansar. Sí, nada más, permíteme, no se va a escapar tan fácil. Tiene que pagar, por favor, porque aquí no estamos en el seguro social. Bueno, aquí está Guti, el dinero. Bueno, ah, muy bien, muy bien. Y aparte, este, necesito que me dé otro tipo de pago. ¿Me puede dar un beso, por favor? No, Guti. Mira, aquí está la mascota, vámonos a la casa, Guti, ya. Vámonos a la casa mascota. Ya me siento mejor, Guti, pero ¿nos vamos en qué? ¿En la moto o en la ambulancia? Mira, vámonos en la moto. ¿En la moto? En la moto, en la moto. Sí, sí, porque en la ambulancia... Eh, ¿dónde está la moto? Aquí está. Ah, bueno, tú primero. ¡Eh! ¡Eh! A ver, ahí está. ¡Eh! Aquí está. Ándale. Muy bien, muy bien. Ya, Guti. Vámonos a la casita. Sí, a la casita. Ahí viene un policía, un policía, a ver si no me detiene por exceso de velocidad. ¡Horre! Es la morada, Guti, es la morada. Sí, sí, es la morada. ¡Sí! Ay, Guti, gracias, porque me curaste. Ay, ya, ya. Déjate, abro la puerta, Peti. Hoy, hoy, sí. Ya te ibas a pasar. Pásala, pásala. Ahí está. Ay, Guti. Fue un día lleno de aventuras. Sí, mira, mira, mira. Pero creo que me estoy empezando a sentir un poquito mal. Ay, Guti, con que no tengas... No digas la palabra. Vete a acostar, Guti, vete a acostar. Sí, creo que para la otra a lo mejor voy a tener que ir a consultar ahora yo al hospital. Sí, Guti. Ay, ¿dónde está el cuarto? Ah, es acá. ¿Ahí? Pero antes que nada tengo que comerme mi rica hamburguesita. Sí, yo también. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Ay, qué rico. Mira, chequeta, cómo se ve desde aquí. Oye, se ve tan tranquilo, Guti, pero ya cuando vas para allá hay unos papayes. Ay, sí. Y todavía nos falta mucho por recorrer en esta ciudad. Sí, vamos a hacer más historias aquí, chicos. A ver si les gusta. Sí. Bueno, Guti, entonces vamos a descansar ya, a dormir ya, hasta mañana. Ay, sí. Es que tu tobillo estuvo muy pesadito. Ay, Guti, ya no supe dónde se quedó la mascota. Ay, la mascota anda por allá. Ya sabes que los gatos son... Son mil callejeros, ¿verdad, Guti? Son mil callejeros, sí, sí, sí. Ah, bueno. No hay nada como... Ay, como dormirse con un cubrebocas y el uniforme del doctor. Claro, Guti. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. A ver si no me encajó una pluma de las que trajo. Hasta mañana, Guti. Hasta mañana, babesita. Adiós. Adiós, chiquita. Adiós. 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 Adiós.